un tema del que a todos los hombres nos encanta hablar la circuncisión pasamos ahora a la circuncisión espiritual no hace un poco más fácil si es un título interesante cuáles son los puntos principales de esta lección la número 5 la circuncisión espiritual a lo largo de estas lecciones recuerda lo que te dije al principio el enfoque es discipulado pero voy a estar haciendo una transición entre la obra interna de dios en el corazón y la manifestación exterior de dicha obra las buenas obras la acción lo que debemos estar haciendo para poder hacer primero tenemos que ser para poder hacer algo primero debemos ser alguien la circuncisión espiritual es el proceso de acuerdo a dios yo jamás pude haberlo inventado nunca se me hubiese ocurrido dios lo explica en su palabra como cortar remover las malas intenciones de la mente y el corazón ambos el hebreo y el griego hacen referencia a la palabra corazón pero lo que significa es la mente el ser interior no la parte física del cuerpo en el nuevo testamento sólo dos veces el corazón se refiere al órgano mismo el resto del tiempo significa el centro y germen de la vida del intelecto de la vida volitiva de todas las diferentes facetas de la vida así que el proceso es constante realmente la circuncisión espiritual significa que dios va por su espíritu por su palabra por su pueblo a nuestro alrededor quien también está lleno del espíritu dios nos va a presentar un reto espíritu palabra pueblo sí su espíritu mismo su palabra y su pueblo van a presentar un reto para nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón cortar si él va a cortar así es que lo describe y en colosenses capítulo 2 y en romanos capítulo 2 última parte él habla de lo que es la circuncisión y lo que aprendemos es que en el antiguo testamento la circuncisión física fue una vez y nada más y representaba un pacto en el nuevo testamento es algo más espiritual no es menos real sino más profunda continuamente reiterada no sólo una vez y nada más casi que parece más difícil es más difícil porque es la circuncisión física más fácil no parece tan fácil cuando tenemos en cuenta el dolor pero es una vez y nada más la espiritual es continuamente reiterada acarrea una mayor convicción de nuestra pecaminosidad nos ayuda a madurar a hacernos mejor a pesar de lo difícil que puede ser no sé cómo le vamos a hacer hemos estado intentando ilustrar el punto de la lección con el matrimonio creo que lo podemos hacer te escucho un autor lo expresó de esta manera y no recuerdo quién fue el matrimonio tiene que ver más con la santidad que con la felicidad porque uno está obligado con el cónyuge a sacrificarse ser egoísta no funciona uno está obligado a poner por encima las necesidades del cónyuge se circuncide el corazón porque somos egoístas por naturaleza así que el matrimonio de hecho si ilustra en cierto modo a la circuncisión espiritual porque el cónyuge puede representar un reto y hacer algo como forzarlo a uno a que de lo mejor de sí por gracia de dios entonces si hay un proceso de circuncisión espiritual en el matrimonio concepto interesante pero bíblico doloroso pero es bueno doloroso pero nos ayuda es para nuestro bien duele ayuda y sana repítelo la circuncisión espiritual duele ayuda y finalmente sana muy bien muy bueno es muy buen trato todo es parte del trato la próxima lección desafilando el bisturí